Me tomé dos grandes Hey, todos tenemos un escudo Una caña de pescar No, no tenemos nada ¿Puede pescarlo? Agarra la llave ¿Puedo poder agarrar un arma con esta cosa? Bueno, tengo que encontrar las cajitas que te dan munición Tengo que agarrar seis Bueno, siete, pero ya agarra una La que te dan el arma Sí ¿Pero aquí? Ah, ya agarraron aquí Ah, mira, no digan please No tienes que romper aquí Mira, no rompes Mira Ah, es que eso sí, mira Está en la silla Vamos a la guerra Para que riquez el arma Oh ¡Tara! ¡Haga, voy a morir! ¡Pero me maté a dos, me maté a dos! ¡Algo de los skills! ¡Esto me los encuentro ahí! ¡Ayuda! No me tenía los skills No me mantenían esos skills ¡Ay, gracias! ¡Ah! ¡Uy! ¡Yo quiero aquí! ¡A ver, deja ahí ¡Yo digo, please! ¡Ah! ¡Yo comer 3! ¡Para cambiar tu arma! ¡Como que tienes que tener los match! ¡Ey! no me llame en el camino a mi nombre sus amos pertenece que me gasto media ya no te cuidas más no te cuidas más yo la 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 no lo no no me cuantas llevas tú tienes y tú eres yo creo yo soy así Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Si. Eh, tú digas, pésquítate. Médame, 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 médame. Me digas, pésquírate. Venga. Quiero meter a alguien. Siento poderoso. ¡Oh, me dispararon! Uh, momento de ser sniper. Uy, que es un error. No. Ya sé, es un... ¡Oh, le quité 105! ¡Me lo maté! ¡Pum! Le quité vida y digo, Erick lo mató. A tu casa. Acá hay otro, acá hay otro. Ahí está. No me enseñó. A tu casa. No sé. ¿Qué te encontraste? Matiquín, matiquín, matiquín. Esa yo nunca la he usado desde que empecé a jugar. A ver, quiero ver cómo es. Voy a poner el matiquín. A ver, lo voy a usar en esta partida. Yo estoy a full, yo estoy a full. Bueno, todos estamos a full, pues. Sí. Ay. No, no siento, no siento. No, no, no. Te voy a disparar, me voy a disparar. ¡Hala! Me dieron mucha vida. Me quitó la vida. No, no, no. Coman, yo tengo... No, pero a mí me quitaron mucha vida. ¡Hala! Hay tres cofres. ¡No! ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi! ¡Esta no está... ¡Hala! Le quitó bastante vida esta arma, hacker. ¿Qué? Me he ido a quitar ¡Ey! ¿Dónde está el otro? Ya me lo maté, ya me lo maté ¿Dónde está el men? Yo no lo veo Me lo maté ¡Este copo es mío! No creo que el... Buen Eri Ya llevamos dos con Sniper Ya sé nomás Me estoy volviendo pro El ex hizo bien pro con Sniper ¡Ay! Pensé que sacó salud Pensé que sacó salud Pero eso me dio tanta paja Me muero Una bazooka Otra bazooka ¡Oh! ¡Dos menis! Sí, ten cuidado Te pueden dar un menudo en el paso Dije me lo mato Y no sé quién dijo No te lo matas Y le di unos menudo en el paso Que flipó porque le dije a Chos Sí, jeje Pero 150 ¿Dónde están los árboles? ¡Sí! Yo me quiero nadando ¡Wiii! Yo igual porque nadando te vas muy rápido Es al otro lado Es por acá Es por acá Es por acá Ah, es cierto, es por acá Están nadando con recorriente Estamos nadando con trabajo Sí Están nadando con recorriente Ahora vamos para acá no no soy nivel 3 ya nivel 3 apenas si pues apenas estoy jugando hoy ah si si mañana y pasado mañana que soy nivel 9 es que siempre en una partida donde hago 10 kills me subo el nivel yo llevo 2 yo llevo 5 no manches antes yo era lo que llevaba siempre siempre coman ok te acuerdas que todos ya llevan 2 3 4 5 kills si ya no mas llevaba 1 o 0 kills si ahora llevo 2 kills pero 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 y tu vas vamos a ver si hay gente eric que esta pistola esta hackeada por cual y esta no 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 pero me lo perdias porfa ok para ver si me puedo matar a alguien me lo perdió no es y no 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 yo también no no En la mia se hizo el... ¡Oh! ¡Caí, no! ¡Caí, no! ¡Caí, no! ¡Oh! ¡No! ¡Caí, no! ¡Caí, no! ¡Cómame! ¡Erik! ¿Me haces arma? ¡Quiero ser mueres aquí! ¿Te lo mates? ¡Ohh! ¡A ver, yo voy por él! ¡A ver, déjenmelo a mí! ¡No, me la dio a mí, men! ¡Cómame, ven! ¡Ven! Es porque cuando tú le dices, cuando tú le dices como azúcar, yo le dí por accidente el... este, el hecho con el... este... la... la... ¡Perdón, men! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No, no! ¡Nomás una bala! ¡Yo no tengo ninguna! ¡No, men! ¡Nomás ninguna! ¡Ya cae un drop! ¡Hay dos! ¡Esta es, ésta es mía! ¡Yo quiero una! ¡Nomás una bala! ¡No! ¡Nomás una bala! ¡Nomás una bala! ¡Nomás una bala! ¡Nomás una bala! ¡Vamos al circulo! ¡No, mejor dame la bala, Tommy! ¡Pero que tú tengas la bala! ¡Vamos al circulo! Sí, pero me importa... que tienes que tener... ¡A que no me dejes! ¡Mira! Voy a dar un sniper... O sea, voy a dar una de la sniper al aire y... ¡Tantos fuertes! ¡Ey! ¡Gente! ¡Gente! ¡Ya lo suelo! ¡Uy! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Coma! ¡Le voy a dar un headshot! ¡La que? ¡Uy! ¡Una! ¡Una tantita! ¡Mande más! ¡Ey! Espera. ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Hala! ¡No! ¡Ya sé! ¡Eh! ¡Mene! ¡Esto copia las mozas de nuevo! ¡Yo también estoy haciendo todo! ¡Llevo dos kills ya casi! ¡Tres! ¡No manches! ¡Yo llevo siete! ¡Mentira! ¡No fue su culpa! ¡Mentira! ¡No fue su culpa! ¡Pues es cierto! ¡El disparo! ¡El disparo después de que te disparaste! ¡Y lo dije! ¡Mentira! 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 ¡مentira! ¡Mentira! 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 que la muestra ¡Esculoies! ¡No! ¡Ahhh! ¡Nó se pinchan de meter, hermoso en un bazooka! ¡Uuuuuh! ¡No lo tengo! ¡No, ven! ¡Estoy del lado! Estoy… ¡¡Ah, no! ¡No, ven! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Tengo que meterlo! ¡Nooo! ¡No, no, no! ¡Erik, erik! ¡Erik, que fue este, erik! cariño hay que dominar de ti conmán no no ah no 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 as insurance as insurance oye oh no e ¡Ohh! 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 ¡Cuidado! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Ohh! ¡Llevo 5 ya! ¡No! ¡Dos! ¡No! ¡No me venís! ¡Reviselo! 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 ¡Pongamos! ¡Puedo enredir a mi! ¡Agarraban mi tarjeta! ¡Pero! ¡Oh! ¡Pueden reivir aquí! ¡Veo para en... ¡Veo para acá! ¡Reviselo! ¡El le parque placentero! ¡El le parque placentero! ¡Esta! 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 ¡ YouTuber! Lo maten, lo maten, lo maten ¡Vayan a... ¡Lo va a revivir, lo va a revivir! ¡Lo va a revivir! ¡Acasto! ¡ivatelo, ¡no! 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 ¡Mira! ¡Mira cooler! ¡Mira cooler! ¡Wira cooler! Te dije Te dije Vale, vale